Gira, gira, no para de sonar La música que te lleva al cielo Poco a poco baja en velocidad Ahora se salió de control Como una lluvia cae ya Los meteoritos prendían mis ojos La sensación despierta, crece Y se apodera Y aunque el cielo lleno esté Divina para mí es estrella Diciéndome que mi deseo Tal vez se cumpla La eterna melodía aún me recuerda Y tú sabes bien que más es temblar Los meteoritos caerán Y golpearán mi corazón Mientras se derrumban mis sueños Mi música conecta a tu mundo Oscilando van en silencio estar Llegando hasta el final Cruzó la línea que suavemente Desapareciendo hasta aquí Dice en el tiempo entrar Saber si hay un futuro mejor Como una lluvia cae ya Los meteoritos prendían mis ojos Siento que vuelo en menos de un soplón Un parfadeo Un parfadeo Ya no confío en mi intuición Mi corazón herido termina Ya decidí alejarme muy pronto Y abrir mis manos La eterna melodía aún me recuerda Y tú sabes bien que más es temblar Los meteoritos caerán Y golpearán mi corazón I never say I never know I never stop I never say I never know But I never stop Como una lluvia caería Los meteoritos prendían mis ojos La sensación despierta Crece Y se apodera Y aunque el cielo lleno esté Mi tila para mí es estrella Diciéndome que mi deseo Tal vez se cumpla La eterna melodía aún me recuerda Y tú sabes bien que más es temblar Los meteoritos caerán Y golpearán mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.